Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en la Municipalidad de San Antonio de Litín. Estamos con el Secretario de Gobierno, Marcel Charamelo, en esta oportunidad para conocer sobre un nuevo convenio que se ha firmado con integrantes del Correo Argentino. Buen día, Marcel. Comentanos un poquito en qué consiste este convenio firmado. Bueno, hola, Nahuel. Buen día. Buen día para todos. Bueno, el convenio que se firmó con el Correo Argentino es el PACAR. Es una forma de... Hoy el municipio está en condiciones, a partir del lunes, digamos, de recibir la pacetería que hoy se recibe en cada uno de los domicilios. Va a venir directamente a nuestras oficinas acá en la Municipalidad, tanto para recibir como para llevar a mandar a otros lados. Estamos hablando de pacetería de Correo Argentino como de otras empresas que trabajan al respecto. Esto surgió hace un tiempo. Nos llamaron, nos convocaron para ver si nos interesaba. Por supuesto que sí. Nosotros veníamos detrás de esto, no específicamente de esto de la paquetería, pero sí de tener una oficina de Correo. Bueno, fue inviable traer una oficina de Correo porque está en Sintra y la cercanía hacían imposible abrir nuevamente la oficina de Correo acá. Solamente tenemos una estafeta, pero hoy con esta paquetería, con el recibimiento de la paquetería, nos va a ser bastante importante en ese sentido. Por otro lado, nos da la posibilidad de generar un puesto más de trabajo para la atención al público y la atención para este tipo de encomiendas. El horario estimado va a ser entre 8 a 12 de lunes a viernes o de 8 a 13 horas. Eso lo tenemos que definir con el Correo todavía. Esta semana ya hemos largado para la inscripción de los chicos o chicas que se puedan anotar para sacar un agente para que pueda trabajar en este sentido. Bueno, nos sentimos plenamente satisfechos porque en principio arrancamos con lo que es paquetería, pero llegado el momento se puede anexar anexar todo lo que es cartas y todo lo demás. Lo que hoy dependemos exclusivamente de Sintra ya no sería tan así y pasaría a ser de nuestra propiedad, por lo menos de nuestros habitantes. Lo que quiero dejar remarcado que después, la semana que viene, cuando la gente del Correo pueda ellos dar precisiones de todo esto, es que al hacer tanto la compra como la venta, cuando se hace por internet, el punto de referencia tiene que ser San Antonio de Litín, entonces va a venir toda la municipalidad o va a salir desde acá, porque ya en el Correo va a quedar asentado como que San Antonio de Litín es un punto de pacar.